Sí, realmente estamos teniendo varios casos, hasta dos o tres por día, de contactos con el gusano conocido comúnmente como gusano peluche, que los cuidados que hay que tener es justamente la gente que va a trabajar en la chacra y que va a estar en contacto con hojas y demás, tratar de que se curan, que usen mangas largas, guantes y demás, para evitar el contacto con la piel porque produce una lesión irritativa, eritematosa y urticante, o sea, dolorosa. Lo bueno que tiene es que generalmente en la mayoría de las personas no produce síntomas generales, sino síntomas locales. Hay pacientes que son susceptibles al veneno de esta oruga, que sí generan síntomas un poco más complicados como taquicardia, sensación de falta de aire, dolores urticantes permanentes. En la mayoría de los casos, lo que produce es una lesión a nivel del contacto, que es una legión roja, que duele más o menos dos a tres horas, después empieza a pasar el dolor y la lesión urticante o eritematosa dura aproximadamente 24 o 48 horas. Ese es el lapso estándar de duración de la picadura. Después están las variables de cada persona, la sensibilidad, la toxina que tiene este gusano, ¿no es cierto? Y se encuentran en distintos ambientes, digamos, ya sea en la chacra, en citrus, en mandioca, en libustros, en distintos árboles, que se encuentran en cantidad bastante frecuente. Se está justamente estudiando para darle nombre y apellido a esta oruga. En posadas están justamente cultivando, digamos así, a esta oruga para ver su ciclo completo y poder identificar. Se cree que es una mariposa de la noche, que seguramente sus pelos también o sus pelusas también pueden ser tóxicas, pero se está en fase de estudio todavía. Bueno, desde la aparición prácticamente dos o tres años están apareciendo estos gusanos. Y como le decía, la fortuna es que no produce síntomas generales, digamos. Lo importante es protegerse, evitar el contacto con esto y si circunstancial o accidentalmente se toma contacto con esto, lo primero que hay que hacer es lavar con agua y jabón, poner una cinta adhesiva para sacar los pelos de la oruga que puedan haber quedado en la piel y poner después de eso un poco de vinagre para tratar así mitigar el dolor que produce eso y los síntomas generales. Y si continúa el dolor, concurrir a la consulta a su médico de cabecera o su médico de confianza o al hospital o al centro de salud más próximo. Ah, una cosita más me olvidaba, el tema del hielo local, ¿no es cierto? Enfriar la zona tratando de no producir una quemadura por el hielo, ¿no es cierto? El hielo también quema, poner el hielo si tienen o algún frío PAC, poner y tratar de, si es una criatura, concurrir a la consulta lo antes posible para evitar, para tenerla sobre bajo control, digamos.